...servidor, había que decirles, me gusta mi trabajo, lo hago con pasión, y todos, como les dije ese día, nos subimos al barco y todos respondieron, y ahí está ahorita en los resultados, estoy muy contento. Señor, ¿cómo apoya a su protagonista? Justamente ya es público esto, que pues este rompimiento, el cual usted también pues apoyó, pero en su momento, ¿cómo la notó a ella? ¿Cómo la apoya? Mira, la mejor forma de apoyarla es allá, esas son cosas de ellos dos, ellos harán su situación, uno no se mueve, es lo único que no voy a compararme con Carmelita Salida. Pero su situación emocional afectó quizás su trabajo, su desempeño en el escenario. No voy a decir esa canción que hablamos, dijimos, hoy tu catarse se llama aventurera, y Elena Tejero tiene que salir a dar la cabeza a trabajar, y ella aceptó perfectamente ese reto, y creo que hoy dio una función muy bonita, la verdad es que se nota este empeño. Como profesional, dando función, dejando la vida personal y todo lo que le está ocurriendo de lado, ¿no? Yo creo que los actores todos están acostumbrados a eso, su vida personal tiene una raya, y lo profesional es otra, ¿no? Y además hoy con tanto reto, con tantas expectativas que había, con periodistas que estaban ahí, ustedes, perdón que no los permitió hoy, pero pues era un pacto con Nicola, con, había que dejarla, que fluyera la función, para que él se sintiera seguro, y luego la situación de ella, pues era también apoyable. Nicola, un gran acierto, ¿no? Mucho público vino de él. Sí, estoy muy contento, un gran acierto, pero aparte cómo fluyó, hasta cuenta que había ensayado un chorro, a veces, está muy, fluye, fluye, está muy contento. Nicola, ¿cuál mensaje le mandas al público? Pues que ya, que venga, que va a poder disfrutar de él. Gracias por la oportunidad, mi mensaje es, y más, tú que adoramos la carta, decirle a la gente que no pongan atención en todas las críticas negativas, porque primero hay que venir a ver la obra, y acepto lo que ellos me digan aquí, aquí en el lobby, donde estoy yo parado, y estoy todas las noches, pero, la verdad es que, la gente que se va viendo la obra, se va feliz, se ha realizado dos y tres veces, entonces quiere decir que nuestro producto es a un gran nivel. Señor, ¿cómo ha respondido la taquilla? Porque vimos algunos descuentos del 30%. Hay que apoyar a la gente, el teatro es para eso, no toda la gente tiene los recursos para venir a pagar un boleto, y el teatro es del pueblo. Sin embargo, seguir ajustando, ¿no? Para que cada día hay que dar. El teatro es todas las noches, todas las noches, por eso me ven aquí, y ajusto el curso, la música. Juan, ¿qué es la hora de que Alex no se contrató a la taquilla para hacer números de Aventurera? ¿Le parece bien eso? No oí nada. Este más, Juan, pues te invito a un grupo. Te la vuelvo a repetir. Gracias, muy amable por todo, los quiero mucho, ¿eh? Y por favor al público, que vengan a ver Aventurera. Si no vienen a ver a Irina, vean a Nicola, a Daniela, a Palomares, a quien quieran, a doña Olga. Yorca va a estar el fin de semana en La Unilla, ¿será estratégico esto? Gracias, señor. ¿Cómo, cómo apoyó esta Juan? ¿Cómo, después? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Cuidado con los pies. Cuidado, cuidado. ¡Ay! La pezuña, la pezuña. La pezuña, este güey. La pezuña, este güey. Vézcan a ver. 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 Vézcan a ver.